Familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Gaby Crasos y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta, a su casa, Asuntos de Familia. Perder a un ser querido es quizás el suceso más doloroso que una persona puede experimentar, ¿sí? Porque además de la confusión, la negación, la no comprensión, duele el alma y duele mucho. Vamos a ver esto. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante un duelo. Hay quienes necesitan hablar de su pérdida y expresar lo que sienten mientras que otras no necesitan compartirlo. Es importante mostrar respeto, empatía y delicadeza con las reacciones y sentimientos particulares de cada uno. Cada persona necesita un tiempo y actitudes diferentes para poder aceptar y superar el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Es importante el trabajar en nuestras emociones y seguir con nuestro camino. Definitivamente perder a un ser querido siempre es doloroso. Pero pues hay para quienes es mucho más difícil sobrellevar y superar el duelo por motivos como culpa, algo que quedó pendiente. Y hay quienes incluso buscan desesperadamente señales del más allá. En nuestro asunto de hoy, para ayudarnos, le doy la bienvenida a nuestras especialistas, nuestra psicóloga Sofía Villaseñor Pérez. Sofía, bienvenida. Hola, Gaby. Un gusto estar contigo. Un gusto. Y nuestra abogada Paola Moguel. Mi Pau, bienvenida. Gaby, muchas gracias por invitarme. Sabes que estoy a tus órdenes como siempre. Gostazo tenerlas aquí y más adelante toco base con ustedes. Por lo pronto, familia, hoy una madre amorosa comparte con nosotros su historia. Ella busca apoyo para poder lidiar con el dolor de una pérdida que en años no ha podido superar. Vamos a conocer a Santa. Ciudad de México. Coyoacán. Mi hijo es mi vida. Mi hijo era mi vida. Ningún padre está preparado para la muerte de su hijo. Es el sentimiento de Santa que no puede superar la pérdida de su hijo. No he podido superar la muerte de mi hijo. Es como haberme quitado la vida. Con mi hijo, él era lo más importante en mi vida. Él siempre está a mi lado y siempre me dice, mamita, no te preocupes, que todo va a estar bien. Yo siempre estoy a tu lado. Nunca voy a superar la muerte de mi hijo. Yo siempre estoy a tu lado y siempre estoy a tu lado. Ay, mujer, ni qué decirte. 13 años, Santa, ven, siéntate. 13 años con esa pena en tu corazón. Sí. 13 años que no he podido estar tranquila. Me hace falta mi hijo. Un alma en situaciones difíciles está conmigo, Gaby. Él está a mi lado. Claro que está a tu lado. En situaciones de... Uno ha estado a punto de morir. Él se aparece en mi lado derecho y me acaricia mi cabeza. Me da un beso en la frente y me dice, mami, no te preocupes. Todo está bien, mamita. Tú vas a salir. Me permite mucha paz, tranquilidad. Tú lo ves y tú lo escuchas. Sí. Yo lo veo, yo lo escucho. Como hace contigo que estoy hablando. Él así habla conmigo. Y cuando hay situaciones muy difíciles con mis hijas, con mis nietos, también se aparece. Me da una señal. No se está cuidando. Sí. Siempre. Pero me duele. Claro que duele. ¿Sabes qué? Yo a mis hijos siempre les digo, desde el día que su papi se fue, les digo, mientras ustedes tengan a papá aquí, él está con ustedes, siempre va a estar con ustedes. Pero no se puede, Gaby. Un hijo es muy diferente. Yo lo sé. Yo lo sé. Muy diferente. No, mira, mira, no me quiero siquiera imaginar. Era un, era un jovencito. Era de 28 años. 28 años. No tomaba, no fumaba, no se drogaba. Era un niño no maleado. O sea, no era un niño malo, era un niño muy bueno. Muy bueno, por eso a mí me duele que se caiga. Porque siempre estaba conmigo a mi lado, queriéndome. Siempre me decía que me amaba. Él, desde chiquito, fue un niño muy maltratado por su papá. Su papá nunca lo quiso. Yo no sabía qué. Cuando él tenía 14 años. El papá lo violó. Después, él me lo, le pegaba mucho. Y decía que, que no era su hijo, que, que no lo quería, me lo corría de la casa. Cuando, él se enfermó y estuvo internado, le detectaron, el VIH. ¿VIH? Y, el papá dijo que no, que no lo aceptaba, que no lo quería. y yo le dije a mi hijo, hijo, para, para ti, yo soy tu madre, soy tu padre y siempre voy a estar contigo. En las, peores situaciones, yo voy a estar contigo. Cuando él salió del hospital, el papá, me pegó. mi hijo se dio cuenta acabando de salir del hospital y después me dijo, este, le dijo él, el papá, le dijo a mi hijo que se fuera de la casa, que no lo quería. Y yo le dije, si se va, mi hijo, me voy yo con él, porque es mi hijo. Y yo le dije, yo me voy con él, pero después, mi hijo me dijo, mamá, tú no tienes por qué irte, yo me voy, me voy a mentar del periférico. No. ¿Y a qué pasó eso? Mi papá de mis hijos dijo que no, pues que se fuera, que no le importaba nada, pero a mí sí me importaba mi hijo. Y ya después, este, se quedó con, me quedé con mi hijo ahí, el papá se salió y yo le dije, hijo, si tú quieres irte y yo me voy contigo, tú eres mi vida, eres mi amor, eres mi todo y tú sabes que conmigo cuentas para todo, hijo. Dijo, no, mamita, dices tú no, porque tú no tienes la culpa de lo que yo estoy haciendo. A mí me lastima mucho recorrer todo eso porque mi hijo sufrió mucho con el señor este. Y sé que tú le hiciste una promesa antes de que él partiera, te dijo, mamá, prométeme que nunca le harás nada a mi papá, ¿cierto? Yo lo único que le dije al papá es que, que él lo iba a pagar, lo iba a pagar. Yo no iba a hacer nada, pero que él no iba a pagar ni uno de otra forma. Y seguramente lo va a pagar, créeme que así va a ser. Porque a mí eso me duele. Dios la vida se encargará. Me duele mucho todo lo que le hizo a mi hijo, todo. Y antes de morir mi hijo me agarró, me tomó de la mano y me dijo, mamita, prométeme, pero prométeme que yo no acabe mi misión, pero quiero que tú termines mi misión, mamita, por favor. ¿Y cuál era esa misión? Dar amor, cariño, ayudar a la gente que estaba en problemas de drogas, alcoholismo. ¿Te estás dando cuenta del ángel divino y hermoso que te prestaron? Poco tiempo, sí, pero con todo lo que ese niño pasó, que en su cabecita nada más haya estado decirte, mamá, termina mi misión y mi misión es dar amor, ayudar a los que lo necesitan. Qué bonito. Qué gran lección nos da, ¿no? Y es que él era un niño que no tomaba, nunca fumaba, no se drogaba, siempre de su trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No era un niño que fuera grosero, siempre fue educado con todo mundo. Y siempre, buenos días, y si ven el transporte, y si veía a una persona con bebé o descapacitada, siéntese, siéntese. Qué bonito. A mí siempre me daba la mano cuando iba a bajar del camión o cuando iba a subir. Súbete, mami. Todo un caballero, todo un hombre. ¿Sabes qué? Hay que honrarlo, Santa. Me tengo que ir a un corte, pero ahorita regreso, ¿sí? Bien. Miren, familia, sin duda, las verdaderas historias de amor, las que perduran para siempre, son estas. Pues, en mi muy humilde opinión, yo creo que hay que respetar el proceso de cada quien. no todos son iguales. Unos son más largos que otros. Hay a gente que le cuesta más. Pero, pero sí se puede. Sí se puede. Y la vida es una. Y hay que vivirla. Porque si nosotros seguimos aquí en este mundo, por algo es. Y dudo muchísimo que los que se fueron nos quieran ver. derrotados, tristes. Y la mejor manera de honrar su vida, como siempre lo dije, es viviendo bonito. Esa es mi opinión. Mi opinión, con mucho respeto. Este... Santa, yo te traje aquí a tu mejor amiga. A tu mejor amiga Marina, que también ha perdido mucho en la vida. Entonces, yo le voy a pedir a Marina que venga con nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo soy vecina de la señora Santa y comparto y comprendo su dolor de ella porque sé lo que se siente la pérdida de un hijo. Yo no perdí a mi hijo a muerte, pero me lo arrebataron de mi vida hace 20 años. Siempre estoy con ella porque no lo supera. Es algo insuperable. Sé que no lo va a superar. Muerto o vivo, no tener un hijo es el dolor más grande que una madre puede tener. Marina. Hola, Marina. Bienvenida. Gaby. Bienvenida. Estás tú. Necesitamos ayuda. Lo dijiste muy bien. Gracias, señora. Y quiero decirte que lo dijiste muy bien. Un hijo muerto o vivo es lo más importante y, por favor, siéntate, no. Gracias. No quiero imaginarme lo que es perder un hijo, pero para estas dos madres hermosas, estas dos madres amorosas, quise traer a un especialista que creo que las puede apoyar muchísimo. Él es Eder Kenzo Rafael y es angelólogo. Eder. Hola, Eder. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Eder. Muchísimas gracias por estar aquí, Eder. Gracias a ustedes. Por favor, siéntate. Pues ya escuchaste la historia de Santa, Eder. Así es. Te invito a que me acompañes en este momento a escuchar la historia de Marina porque son dos madres que han perdido lo más valioso, lo más preciado que tenemos, las que tenemos la fortuna de ser madres, ¿no? Entonces, Marina, cuéntanos. Sí, yo conocí a Santa en el trabajo. Ella llegó a comprar tortillas y la vi así como triste y le dije que, pues, ¿qué le pasaba a ver? Y ella me dijo que, pues, había perdido su niño, pero como estaba en el trabajo le dije, no, pues, la veía en la tarde y desde ahí empezó nuestra amistad porque me identifico mucho a ella. Compartimos el mismo dolor, mi mamá, la que me crió. Como ella nunca pudo tener hijos, yo tuve mi hijo y ella siempre se acercaba a mí y como que me lo cuidaba y no me dejaba bañarlo y cosas así y después me mandó a trabajar, pero estaba en Estados Unidos y me puse a trabajar. Ya con el tiempo, cuando yo llegaba del trabajo, le tocaba su cuarto, siempre salía con que el niño estaba dormido y que el niño esto, entonces me cansé de todo eso. Yo sentía que ya no era normal. Después, una vez, cuando el niño tenía ocho meses, yo intenté robármelo y me salí de la casa. ¿Robarte a tu propio hijo? Sí, porque yo vivía con ella. Pero una cuñada de ella le dijo y me alcanzó, me lo arrebató, me rasguñó, me lo quitó. Bueno, volví porque yo no quería perder mi hijo. La única forma de poder estar con él era estar viviendo con ella, bajo el techo de ella. De hecho, hasta me obligó que yo lo registrara a nombre de su esposo, como si él fuera el papá de mi hijo. Tú eras, tú estabas muy chica, ¿cierto? Sí. Y después, este, cuando yo decidí estar con mi pareja, le platiqué que yo quería rescatar mi hijo y todo y me dijo, no, sí lo vamos a rescatar. Fue cuando yo empecé como que a hablar con las policías correspondientes de Estados Unidos y cuando ella supó eso, un 11 de noviembre me tocaron la puerta y era migración. Y me echó migración. Y me deportaron a mi país y intenté pelear a mi hijo, pero pues con ellos no pude. Y fue la forma en que te separaron de ti. porque estaba registrado a nombre de su esposo de ella. Claro. Y por eso yo y Santa juntas nos damos apoyo, hemos compartido, hemos llorado porque, como le explico, ella sufre por su hijo muerto y yo por mi hijo vivo. Eder, imagina a una niña a la que su propia madre la abandona con otra mujer y esta mujer acaba robándole a su hijo. Una pérdida irreparable, ¿no? Así es. Toda su infancia, sus primeros pasos, su sonrisa, saber que está vivo y no poder tenerlo. Así es. En estos procesos y algo muy importante es darnos a la tarea de entender que como almas, yo vengo a hablar un poco de esta parte de las almas. A veces el tratar de digerir la historia que cada uno de nosotros vamos llevando con todos los altibajos que en algún momento atravesamos, nos puede generar más incertidumbre. En este caso, bajo lo que cada una ha vivido, ha atravesado, aquí sería importante empezar a ver también dónde está el lugar, el lugar de ellas. Porque si bien ha sido una vida, ha sido una historia que ha traído mucho sufrimiento, también es importante a veces darnos a la tarea de empezar a soltar. No hay un tiempo marcado para ello. Porque a veces nos dicen, no, no sufras, ¿cómo no vas a sufrir si es algo que a final de cuentas como lo han compartido son sus hijos? Claro. Entonces, no hay alguien que pueda venir a decirte, suelta, ya no sufras. Aquí lo importante es aprender y asumir el compromiso que tenemos con nosotros mismos para saber cómo empezar a transformar esto que estamos viviendo. Es de, Santa lleva 13 años. Así es, y me llama mucho la atención precisamente este número, sí, este número 13, si nosotros nos vamos a un tema de vibraciones, por eso estoy con este lápiz apuntando un poco las fechas, el número 13 es la vibración del amor, sí, ella mencionaba que ciertamente su hijo le compartió que está en un tiempo en el cual él antes de trascender le dejó en sus manos el legado de poder ayudar para esa misión tan especial que él sabía tiene aquí en la tierra. Porque el hecho de que no lo veamos físicamente no quiere decir que él ya terminó de cumplir esa misión, la mayor parte la tiene avanzada, pero él sabía que a través de esta gran mujer de su madre santa iba a poder terminar de culminar este proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál fue la misión? El amor. La vibración número 13 en una palabra en específico nosotros la podemos ubicar con algo que se llama ajabaj. ¿Qué significa la palabra ajabaj? Que es una palabra en hebreo amor y su vibración es el número 13. Está en un periodo, está en un tiempo en estos 13 años donde esta situación que de alguna forma ha vivido es importante aprender de alguna forma a ir trascendiendo, darse a la tarea de ver cómo todo ha sido a través del amor. No comprendemos las situaciones que vivimos. Yo considero que nadie, ¿sí? Hemos tenido todos de alguna forma pérdidas y bien, si lo conectamos ahora con todo esto que atravesamos en pandemias, pérdidas ha habido demasiadas. Sin embargo, ante estas situaciones que nos toca empezar a trabajar en lo que deseamos proyectar pero lo más importante en el universo, matizarlo a través de esta palabra que es el amor. Porque por amor llegamos con las familias pero también por amor hay un punto al cual es importante que nosotros regresemos. Analizaba rápidamente el nombre de Santa, no es una coincidencia. El mismo nombre de Santa tiene un código y muchas ocasiones los santos han tenido que atravesar muchos sufrimientos, muchos momentos de caos pero no es porque sea una lucha o un enfrentamiento en vano, todo lo contrario. Es porque son grandes maestros las mujeres que están aquí en este día son grandes maestras que vienen a todos los que estamos escuchando, a todos los que estamos viendo, el día de hoy vienen a mostrarnos como grandes maestras algo. Así que todos nos vamos a llevar algo en el corazón. ¿Puedo comentar algo? Dime. El dolor que tengo yo ahorita y que lo tengo desde que se fue mi hijo es que no me pude despedir de él. No te pudiste despedir. No me pude despedir de mi niño. Ese es el dolor más grande que tengo aquí en mi corazón. A ver. En efecto, a veces nos quedamos con ciclos que consideramos están pendientes. Sin embargo, hay dos cosas importantes. Una de ellas es a veces comprender que la manera en como nosotros desde la parte inconsciente elegimos trascender sería un tema sumamente complejo desmenuzarlo en este momento. Pero a veces elegimos trascender un poco a distancia de la gente que amamos. ¿Por qué? Porque nos dolería más de alguna forma ese proceso en el cual nos tocaría probablemente partir si estuviéramos con la persona. Por eso hay mucha gente que de alguna forma trasciende en otro lugar bajo otras circunstancias. Porque ellos por el amor que nos tienen y por el amor el vínculo que se genera lo que más desean es ellos poder cumplir con su misión. Recordemos que cada uno de nosotros el hecho de saber que llegamos a la tierra es porque también sabemos que va a haber un momento en el cual nos vayamos de ella. Dicen por ahí que es lo único que tenemos realmente seguro que un día nos vamos a ir. Pero algo muy importante mi sugerencia mi opinión para usted sería si no hubo la oportunidad de despedirse es ¿por qué? Porque todavía hace falta trabajar una parte de esa misión que es el amor. Por lo tanto no es necesario como tal que usted se despida. ¿Por qué? Porque él sigue trabajando a través de usted toda esta magia toda esta parte del amor aprender a llegar a esos corazones que si bien usted mencionaba él no fumaba no tomaba no había drogas no había situaciones ser una una persona que en una palabra yo la resumiría como un alma vieja y que como alma vieja tuvo la sabiduría para saber cómo dirigirse hacia los demás entonces no se cargue no busque despedirse de él nada más se trata de comprender que estamos en planos diferentes pero desde ese amor incondicional de él como hijo hacia con usted es para darse a la tarea de sembrar amor en todos los corazones que le rodeen. Qué bonito. Muchísimas gracias Eder por venir y Marina yo creo que también escuches a mis otros especialistas ¿no? Voy a pasar con ellos. Sofía ¿cómo puede lidiar una madre con esta situación que le arranquen a su hijo? Saber que su hijo está vivo pero no no lo puede tener con ella ¿qué consejo le das o qué puede hacer para tener fortaleza para no rendirse? Para empezar debemos de reconocer que está en un proceso de duelo está en asimilación todavía no alcanza a discernir lo que le está pasando no está en un proceso de aceptación necesitamos ayuda terapéutica para poder reconstruirse ella como ser humano para tomar esa fuerza para poder tener esa integridad para poder salir adelante ok gracias pues Pau Marina la deportaron la arrebataron a su hijo y aparte la mamá que la crió la convenció de poner que lo registrara bajo el nombre de un hombre que no tiene nada que ver con él ¿hay algo que se puede que se puede hacer? Sí claro que sí bueno en este caso como tu hijo tiene los apellidos de alguien que no es su padre existe una presunción legal que dice que él por ahorita es el padre pero lo que podemos hacer es impugnar esa paternidad tienes que hacer una prueba de ADN en donde se demuestre que el hijo no es el hijo biológico de él con eso podría quitarse de él como el padre y tú podrías tener toda la custodia completa por lo que tú podrías traerte a tu hijo para acá muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí yo tengo que ir a una recomendación comercial y un corte pero bueno es que que difícil que difícil un hijo ¿cómo se supera? no hay manera es más no son cosas que se superen ciertamente se aprende a vivir con el dolor el verdadero amor nunca muere es nuestra raíz nuestro legado nuestro consuelo pero también es nuestra responsabilidad honrarlo y en nombre de ellos seguir adelante sal de este siervo hijo de Dios te ordeno Satanás príncipe de este mundo ¿qué pasa? hola prevenida tercera llamada Uy 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 ¡Gracias! Pues no los aventaban. Entonces había un colchón de stones para estas caídas que se hacen, de efectos especiales, donde yo brincaba por la ventana, entonces se abre la ventana, y cuando me aviento, después de tres segundos antes de haber visto ahí el colchón del tache, ya no hay colchón. Ya la vieron, ya la vieron, bienvenida. Nada más y nada menos que Patti la arañaga. Bienvenida de El Exorcista. Muchas gracias. No viniste sola. No, muy bien acompañada. Esta puesta en escena está teniendo gran éxito. Y aquí, por supuesto, está suelen, porque vienes muy bien acompañada. Entonces, por favor, les pido que vengan para acá. ¿Alejandro? ¿Ricardo y Paola? Hola, hola. ¡Qué gusto! ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Bienvenido. Siéntense. El Exorcista. He de confesar que jamás en mi vida siquiera he visto la película, y no pienso verla, ¿eh? Nunca. He escuchado, no la he visto y no la veré, porque son las personas... Gaby, nos dijeron que eras buena onda y no quieres ver la película. Mire, le voy a hacer una cosa. A ver. Yo sufro mucho, yo no... ¿Para qué sufrir? ¿Te da miedo el terror? Me da... Me da terror el terror. No miedo, terror. Entonces, yo prefiero... Prefiero no verla. Y, la verdad, las cosas que me han escuchado de la película, eso renda. Pero... aquí, tengo dos hermosuras que ellas representan en El Exorcista, evidentemente, la protagonista. El antes y el después, ¿cierto? ¿Sí? Totalmente. Oye, qué bárbara. Cómo te retuerces. Sí, qué bárbara. No, no, no. Hasta me dolió la cabeza a mí. Qué cosa. Ambas, ambas hacemos, de hecho, mucha como acrobacia. Muchísima. Este, todas las escenas así súper fuertes de contorsiones. Ahí nos van a ver a nosotras dos retorciéndonos por todos lados, la araña igual, caminando. Entonces, está muy, muy padre aún. La verdad es que también es un súper trabajo físico. Es un reto, claro. Sí, claro. Bastante, bastante fuerte. Ha de ser un desgaste físico, emocional, psicológico, bárbaro, ¿no? Sí, muchísimo más. Para mí, emocional. Emocional, claro. Es, tengo que entrar con una adrenalina, con una energía. Cuando hay dos funciones, es cuando más quedamos agotadas. Claro. Bati y yo, la verdad, llevamos la historia. Claro. Y la verdad es que sí, es un desgaste también físico muy, muy fuerte. También, como dicen, que han escuchado mucho que, de repente, actores de estas famosas películas de terror luego sufren fenómenos paranormales. Y aquí no es la excepción. Porque ustedes, en el teatro, durante su trabajo, han estado sufriendo también sucesos paranormales. Que nos explico, ¿cómo está eso? Lo que me sucedió a mí, señora Gaby, que fue terrible, fue, me toca subir por una escalera que está totalmente a oscuras, totalmente a oscuras. Iba caminando por esa escalera. En plena función. En plena función. Ok. Cuando está terminando el segundo acto y llega el padre Merrin, iba subiendo la escalera y en una esquina del descanso hay un ataúd. O sea, hay como un ataúd, pero, digamos, vacío. Yo ese día subí y vi claramente ese ataúd, pero con una persona dentro. O sea, vi una cara, vi una cara. No te puedo decir cómo brinqué, cómo subí los pasos de la escalera que seguían porque estaba totalmente neta, estaba asustado. Por supuesto. Porque detrás de bambalinas está todo muy oscuro. Ajá. Y hasta a veces crees que hay alguien que va pasando o si te toca a alguien, ¿no? Te saca un susto que no te platico. Bueno, de entrada dicen que en los teatros, que en los foros... La energía. Exacto, la energía. Y que generalmente pasan muchas cosas, ¿no? Que como bien dices, hay mucha energía. ¿A ustedes qué les ha pasado? Pues, mira, yo tuve un accidente también muy fuerte en la primera temporada. Fue un accidente muy, muy raro. O sea, todavía el día de hoy no tiene ninguna explicación porque, pues, esa escena... Hay una escena en la que yo, este... Hay dos partes en las que hago la araña. En ese momento estábamos haciendo el ensayo la cama como con cubos de madera y colchonetas. Pero ya es una escena que se pasó mil veces, las colchonetas estaban ya aseguradas, o sea, para que nada saliera mal. Ok. Porque es una escena de mucho movimiento, de... Mucho riesgo. De acrobacias. Ajá, acrobacias. Y, este... Pues, estaba yo retorciéndome, y es una parte en la que estoy arrodillada y tengo que irme hacia atrás. Y súper raro, yo sentí como se jalaron cosas, pero como si alguien hubiera jalado las colchonetas. Ajá. Y yo, fue en el momento en que iba para atrás, entonces, mi cabeza, este... Ya mis manos como que no alcanzaron la madera, y mi cabeza fue la que dio justo con la orilla, la orilla de... Con el filo de la madera. Ajá. Entonces, yo terminé en el hospital así toda la madrugada, este, con una esguencia cervical, y me pusieron cinco puntadas. ¡Guau! Entonces, sí, son cosas que dices... Oye, pero que valora el tuyo de regresar entonces. Sí, es un riesgo, la verdad, también de... Después de eso y de saber las cosas que le han pasado a tus compañeros, digo... Sí, sí, y hasta nos siguen a la casa. Sí, antes eran en los ensayos, era cuando nos pasaban cosas. Ahora ya es... En esa segunda temporada ya ha sido en vivo. En plena función. En plena función. La... Bueno, el público piensa que son... Es parte de los efectos especiales. Y dicen, no, qué padre, pero nosotros como actores decimos, como, no, eso no iba, o sea, eso no estaba, por ejemplo. Mira, se abrió la cabeza, está sangrando, qué padre. Mira, el efecto especial, no, es de verdad. Sí, tenemos un reloj ahí en la escenografía que, pues, es de utilería nada más. Siempre a mitad de escena suena. Suena. ¿Cómo está Candelabro que entiendo que se mueve solito a cada rato, ¿no? Esto no es un efecto especial, no es nada. No está temblando, señores. Simplemente el Candelabro le da por moverse solo. Y, por ejemplo, también la licorera es algo que se nos ha pasado ya en escena justo en el momento que la tapa sale volando así, o sea, pero súper raro, así como exageradamente. Entonces, es como en la escena lo hacemos parte de la obra, pero sí, es como... Y hay algo, Gabi, hay algo que no es sobrenatural, pero obviamente está el vómito de Regan, y aquí él le vomita al padre Merrin, los que se sienten en las primeras filas tienen vómito gratis. Porque el vómito va así... Ok. Es parte de, ¿no? Si junto el valor para verlos aunque sea así, me voy a sentar, ¿hasta qué fila llega el vómito? Hasta la dos o tres. Ok. A partir de la tres, sin vómito. Mejor me voy a la diez. Sin vómito, perfecto. Mejor me voy a la diez, para evitar eso. Me tengo que ir a una recomendación comercial, pero ahorita regreso con ustedes. Miren, ya bueno, ya me están jalando a mí también aquí. ¿Qué está pasando? ¿Algo sobrenatural? No, 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 no empiecen. No traigan sus energías exorcistas para acá, ¿eh? Cuidado, Gabi. No, no, no. Ay, qué miedo. ¿Qué pasó? Se espantaron, ¿verdad? Ahora sí los agarraron hablando. ¿Qué cosas? ¿A qué se deberá esto? Bueno, pues realmente creo es una pregunta que muchísima gente nos podemos hacer, pero cabe mencionar que como seres humanos nos enseñaron por lo general a movernos bajo el efecto de cinco sentidos. Cada uno de nosotros tenemos más allá de esos cinco sentidos. Si empezamos a desmenuzarlos y asociarnos, vamos a dar cuenta cómo todos hemos atravesado en algún momento la afinidad de uno de estos sentidos. Uno de ellos, por ejemplo, se llama dermovisión. ¿Qué es la dermovisión? Cuando de repente tienes la oportunidad de tocar algo y sentir la energía, una energía diferente, es porque el código, la vibración que tiene ya sea de otra persona o del mismo lugar se encapsula. Es como un vórtice de energía. Entonces, al momento que lo tocas lo puedes sentir como algo grato o como algo no grato. Otro de los sentidos que tenemos como seres humanos se llama la clariaudiencia. Esto probablemente nos ha pasado a la mayoría, pero no conocíamos el nombre. ¿Qué es la clariaudiencia? Cuando de repente algún día has escuchado que te hablan y volteas y dices, es que no, no sé quién fue, pero escuché que me hablaron. ¿Qué pasa? Nuestros sentidos se van afinando. Así tenemos el sentido de evidencia, clarividencia, dermovisión, osmogénea. La osmogénea es la capacidad de percibir aromas, el aroma de la energía. La energía huele, claro que tiene un aroma. ¿Sí? Para algunas personas puede ser un aroma grato y otras digan, sabes que aquí huele a rayos, que siempre le he dicho a mis alumnos, nunca he olido un rayo, entonces no sé cómo es. Pero un aroma no grato tiene que ver con una vibración de baja frecuencia. Este tipo de sucesos, ¿por qué de algún modo se detonan? Porque en la medida que, y sobre todo en el caso, como actores, se conectan con esta parte de meterse en el personaje, cambiamos el código, cambiamos la frecuencia. Es decir, tenemos que salirnos de nuestro personaje real para meternos con el personaje que voy a representar. Al generar esta conexión energética, sí hay un cambio de vibración. ¿Por qué? Si lo vemos desde una perspectiva un poquito más a nivel cuántico, cuando yo cambio mi propia vibración, mis pensamientos van a empezar a abrir portales también. ¿Sí? No quiere decir que todo lo está generando mi mente, porque hay algunos que dicen, no, yo no creo eso, fue coincidencia de esto, coincidencia del otro. Pero ¿por qué ocurrió en ese momento y en ese lugar? Porque mi código, mi frecuencia, mi vibración, mi energía está cambiando y eso que hace que empiece a que mis sentidos estén tan afinados que entonces escucho de más todo. Si nosotros hablamos de energías, vamos a entender que hay muchas de una vibración superior y muchas otras de vibración inferior. Pero todo es energía. Cuando nosotros empezamos a afinar los sentidos, ¿qué pasa? Nos volvemos más vulnerables, más susceptibles y esto nos genera que cualquier sonido altere mis sentidos. No quiere decir como tal que ahí va a haber algo malo que te pueda ocurrir. Cuando llega a haber algún tipo de accidentes, es porque en efecto, es tanto lo que en algún momento se puede hacer como una invocación que bajo el contexto de lo que estudiamos nosotros, una invocación nos conlleva una evocación. Si yo invoco, si yo llamo, estoy buscando representar algo, en algún punto sí se puede abrir un portal. Es que la mente es muy poderosa, digamos. Así es. Ok. Es como cuando uno tiene miedo, te empiezas a malviajar, estás solo en la casa y en ese momento, por alguna extrañísima razón empiezas a escuchar absolutamente todo. Que el piso de madera rugió, que esto, que lo otro, que se movió. Pues sí. Muchísimas gracias. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Creo que es Diego de Erice que llega de espaldas a su casa y llega de espaldas al teatro. O sea, entra caminando de espaldas al teatro. ¿Por qué? Es para, digamos, lo que se queda en el... O sea, lo que hace en el teatro, se queda como en el teatro, toda la energía, las vibras. Y cuando él entra a su casa, es como una energía, otro tipo de energía. Sí. O sea, como... O sea, sí, sí. Estás trayendo esa misma energía a tu casa. Sí, exacto. O sea, sí ya... O sea, están subestionados ya de manera importante. Igual Diego lleva su palo santo y lo ha pasado así. De repente estamos en camerino y llega él así por todos lados con el palo santo a limpiar las malas energías. Es que... Bueno, hubo un sacerdote que antes de comenzar la temporada fue al teatro y bendijo el teatro, el escenario, los camerinos. A nosotros. Porque de alguna manera la historia de Regan, que es un adolescente de 12 años, que empieza a tener comportamientos diferentes y su madre, que es una gran actriz de Hollywood, Chris McNeil, se asusta, esta niña empieza a, digamos, a ser poseída por este demonio, ¿no? Y de alguna manera sí estamos invocando, era lo que decías tú, sí se invoca el mal, ¿no? Claro. Y en la primera parte aparece Pazuzu, que es un demonio, es una deidad del inframundo. No, 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 no. Vayan a ver El Exorcista, entonces. No, 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 no. Si no va a caer una maldición sobre ustedes. Teatro Rafael Solana, El Exorcista. Miren, lo que sí es que indudablemente lo van a pasar increíble con este gran elenco, así que, pues, vayan a ver El Exorcista. Se nos acabó el tiempo. Tú vas en la quinta fila, Gaby. Sexta. Décima, décima, décima. ¡Aplausos para Gaby! Para evitar salpicadero. No, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Que sigan los éxitos por mucho tiempo más. Muchas gracias. Y, por supuesto, que vamos a ir al teatro. ¿Verdad que sí, familia? Vamos a ir al teatro. ¡Eso! Todos al teatro. Venga. Pues, con esto me despido, familia. Bye, bye.